¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a... Espera... Creo que lo mandé para abajo... Ahí está... Y estamos con Camilo, hola Camilo Mackenzie, Harsu, Val y todos, pero ellos no están en el juego Vale ¿Cuánto cambia más? Este tiempo tengo que ir a matar ¿Qué? No, Camilo Lo que me parece que si... Que si entra Pan, fuera de coña Vamos a tener que hacerle pasar todos los jefes de vuelta Es un momento que entra, pero... Ahorita no habrá Cráneo radioactivo Geodatérmica ¿No te ardió con fuego? ¿Hola? En tu casa Así decía la descripción ¿Verdad? Ahora me meten en Copi Si ves que... Es que... Eso está en la familia Ven ¿En Copi? Canta mejor que tú No... Uy... Bueno... ¿Qué? Ahí la va... A ver si... A ver si... Vamos Camilo Ven ¿Ven qué? ¿Para qué? Ven ¿Para qué? Acabas de perder vida, Ven Muy poquita Camilo Si... Contra el dragón Es más el flasheazo que me da lo que me quita que voy a ir contra el bicho que... Este... Tómate las potis Si no estoy mal... Bueno... Yo te puedo dar los efectos, Ven ¿Cuáles serán? La 1... Y la... Y la 3, ¿No? Si ¿Dónde las equipas? Dame la Camilo Te doy la 3... Y la 1... Y la 2... Vamos Y eso es la pasata Ya me acordé porque no seguíamos con este hijo de su mamá Que me laguean todos Estoy en el VR hablando con el gente que... Habla inglés Todo es tipo semi Está bien, espero que me lo salga. Bueno, estoy escuchando yo. Un volado. Un volado. ¿Mátalo? Matarlo, dice. Ah, vale, lo he visto. Sí, porque van a empezar a meter fuego y... el fuego es activo demasiado. Muerto. ¡Y es de la panza! El fuego lo que mete. Ay, yo creo que ustedes se miran en la serie de objetos. Espera, espera Mackenzie, que somos un poquito... jodidos. Man, se mueren de dos tiros. Sí. Verga. No, no, no. El amado es quelico. Yo tengo balas. Uf, me la pego. Va, vete atrás y cuida. Se le acabó el cuello, tú. ¡Hola! ¿Cómo que se le acabó, tú? Mira, mira, sube ahorita y decíte págico. A mí todos los págicos. Toma. Tiene mi limite, Camilo, eh. Cúrate con la cúpula aquí. Enflázate eso. No. ¿Puedes matarlo tú? Me finiquito, Camilo, eh. Bueno. No te fijaste en la vida. Por eso te digo, cuando ves que estás muy en el pli, tú gastas la cúpula. No. Bueno, pero podemos, podemos, podemos. Espera, se me cagaron las potis. Bueno, tírame una antes de entrar, ¿vale? Voy a hacer una cosa. Asignar rápido. Y en lugar de las vendas me coloco esto. Y hay una cosa que quitaba el fuego. Aumenta la... No, esto es de experiencia. Buscaba el tánico... impermeable. No, esto no era. Infectado. No, no es el tánico impermeable. Oh. ¿Qué era lo que quitaba el fuego? ¿El fuego? No, no. Nada quita el fuego. Sí había uno. De hidro, yo no sé qué. Ah, pero no lo tenemos todavía desbloqueado. Desbloqueado no, comprado. Se me olvidó comprarlas con el... Con el banco. Métemela. Ah. La potis también. Llegamos. No, no. 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 No, no. 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 ¡Eres molado! Fue acá, tira el culo. Voy para allá. ¡Eres molado! ¡Muerto! Vale, le pego. ¿Dónde? ¿Mirá dónde? ¡Ay, mueve, loco! Estás en toda la panza. ¡Ay! ¡Ay! ¿Tienes cura? No sé si estoy cerca tuyo. No, no tengo. Ok. Ok. ¿Dónde está? Me lo vi. Estoy contigo. Te tiro por al lado. Hola. Me lo vi. No sé si no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Espera, espera, espera. ¿Lo que me expidiste? Ah, pues está bien. Le metí un filtrico de 100 y pico. No tengo más balas de una. Yo me pego. Usa una cava. Me encanta ver el chame una cava. Me encanta ver el chame una cava. Estoy casi Camilo, eh. No, me tiró. ¿Pues? No alcanzé a darle la cava. La tercera, la ha vencido. Equipate... Equipate que el... La caja de munición. No tengo un puesto. Tengo 11. Pero así no rápido. Mira algo más. Ya casi no me quedan potenciadores, eh. Duración de estado me dieron. Vale, lo tengo. Dale. Coño. Tirar a cuánto saldo. Ya. ¿Te la dio o no? Sí. Ok. Me muero. Q, Q, Q. No, no me dejo. No, no me dejo. La siguiente va para trabajo en fin. ¿Por qué no me...? Le distra la compra en vez de la A. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se tiró! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Usa Q, usa Q, usa Q, usa Q. No puede ella. No puede, ¿no? Son dos, ok. Perfecto. ¿Vale a esto? Va a atacar. Dame. Eh? Que justo, pana. Vale. Nice. Bueno. Pues cinco munición. No. 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 La cantidad de cosas que soldó. Bueno chicos, así... Dos, tú. Primera verde. Por dos. Qué mamada. Bueno chicos, así se derrota el jefe dragón de la semana. Como dice la tercera vez y la dona. La cantidad de munición que gasté. El silencio. Estamos los dos callados con la fucking cosa.